Lionel Scaloni haría 5 modificaciones en el once titular contra México. La escaloneta se entrenó a puertas abiertas en la Universidad de Qatar de cara a la segunda fecha del Mundial. La selección argentina formaría con 5 cambios. Tras mover varias piezas en el equipo titular, el DT comandó la última práctica del albiceleste pensando en el choque clave ante México en el Mundial de Qatar 2022. El entrenador dio indicios de que habría 5 cambios para la final anticipada contra el tri. Primero está el posible ingreso de Lisandro Martínez por Cristian Romero, quien no llegaría al 100% para el encuentro de mañana. A su vez cambiaría los laterales, Gonzalo Montiel le ganaría la pulsiada a Nahuel Molina mientras que Marcos Acuña iría en lugar de Nicolás Tagliafico. Después Guido Rodríguez ingresaría en el lugar de Paredes o si no lo haría Enzo Fernández. Por último Alexis McAllister jugaría por el Papu Gómez. Con los cambios así formaría la selección argentina. Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña. De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez o Enzo Fernández, ya que está inconcluso, y Alexis McAllister. Y la delantera sería la misma, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. Si te gusta este contenido del mundial, apóyanos suscribiéndote y dejándonos un like. Esto es Argentina Road to Qatar y nos vemos en un próximo video.